Hola Hola buenas ¿Quién es? ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién se ha usado? Yo soy El Opas ¿Qué pasa hijo de puta? ¿Qué pasa El Opas? Esto es la chaca el hermano, para que no lo sepa, niño, ya sabes Bueno, preséntate, ¿Quién es? El Opas lo has dicho, ¿no? Sí, sí Coleguita de esta gente, ¿o qué? Yo soy un admirador No suele llamar a todos los programas El Opas Claro que sí, claro que sí ¿Qué querías hacer? ¿Alguna preguntita a estos chavales? Claro, claro, que digan aquí cuándo, yo qué sé No sé ¿Qué dice el hijo de puta, eh? Ese Opas ahí No sé, no sé, bueno Un saludito o algo Venga, Opas, ¿qué hago? Hola, hasta luego Hola, chavales, hasta luego Nuestros colegas están chalados Que ha colgado encima Está zumbado, tío, se ha zumbado Ese Opas ahí El apoyo de los nervios Todos los trenes, en todas las calles El Opas El Opas representando graffiti, tío, eso es Bueno, tras este inciso aquí de la llamada Vamos a continuar con la entrevistilla Ahora preguntaros un poco sobre vuestra maqueta La de 24H calle Contadnos un poco, pues eso, de los temas Y en qué os habéis basado Pues nada, la movida empezó Ahora empezó a sacar unos trocillos y tal Y nada, empezamos a, yo que sé, nos empezamos a juntar y tal, empezamos a escribir temas Yo que sé, lo que llevamos escrito y eso es la cosa más ruda que ha salido Y la gente también lo ve bien por eso, porque en realidad es algo muy hardcore Y yo que sé, es que el rap está cambiando, por lo menos a nuestro punto de vista Y hay que acabar con las tonterías, yo que sé, que temitas y tal Representamos la calle y es lo que estamos pipiendo y es lo que cantamos y es lo que decimos Bueno, parece que las llamadas han triunfado, ¿quién está ahora ahí? ¿Es el mismo o qué? ¿Quién está por allá? Hola Hola, buenas ¿Quién eres? Hola, soy Begoña ¡Hola, Begoña! Pues nada, soy la madre de Lauer, que le quiere un montón, que ya lo sabe Y bueno, que siga adelante con su sueño Y que los tres juntos seguro que van a triunfar Y un besito para los tres Venga, chao Las llamadas están triunfando, chavales Vaya tela, macho, lo que está guiando aquí Bueno, vamos a ver si suena algo por allá atrás Que tienen puesto por ahí, a ver qué nos ponen Que está sonando en serio Entrevista Chacal Click hoy aquí en Radio Traffic, primo Están jugando con mi pan y eso no puedo ignorarlo Están jugando en este juego, vine para desplazarlos Frases como dardos en que he ido en Magic Magno Partiendo, repartiendo, mantengo el flow para el asalto Voy volando alto, mis frases suenan más aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Todos los formatos, chavales Así que nos cuenten de qué barrio viene cada uno también Porque representa a los barrios aquí El Ares, el Dawe y el Magno aquí, de qué barrio venís vosotros Pues mira, yo ya, como te he dicho antes Yo en mis inicios provengo de Canillejas He parado ahí con todos mis colegas de siempre ahí, la verdad Que son tres o cuatro, pero son mis colegas Conozco a la gente de allí, pero luego me pasé a otro sitio, ¿sabes? Me cambié de barrio y pues nada, realmente era lo que represento en mi movida No hay ningún barrio, básicamente Yo soy de Ciudad Lineal y yo que sé, representa en realidad Ciudad Lineal Pero también todos los barrios, todo el 027, toda la Línea 5 Ahí, yo que sé, con toda la gente desde Canillejas hasta tomar por el pulo donde acaba O sea, y nada, yo... Vamos para allá, representamos Madrid en general Claro, yo vengo de un barrio ahí que no lo conoce ni Peter, casi tronco, de la Elipa Se lo conoce en hace poquito, de la Línea 2 Y nada, ahí se hace poquito y nada, representando como dice Magno Todo el puto underground y Madrid y que reviente ¿Sabes? A tope, 24 a las calles Contanos también ahí como definir vuestra música Ya lo estáis diciendo por aquí, la entrevista se está anotando, pero bueno, contanos un poquito Yo creo que nuestro estilo, ahora mismo, yo creo que igual es por la edad en la que estamos, básicamente Pero nuestro estilo es directo, agresivo y la primera paranoia que se nos venga fuerte a la cabeza, ¿sabes? Y bien expresada, bien escrita, ¿sabes? Duro, como en la calle Parkour ahí, Parkour al tope Un titán de mierda, un titán de mierda Y cuáles han sido vuestras influencias, no solo ya a nivel internacional, nacional Ya vuestras influencias más íntimas, ¿no? Digamos, de cada uno Pues mira, yo creo que básicamente ha sido mucho el underground, porque yo soy una persona de esta peña que hay que se ha quemado mucho underground, ¿sabes? Y creo que realmente así es como creces, porque coges estilos de todo el mundo que no son los típicos Entonces yo mis influencias básicamente han sido un juego bastardo mucho tiempo El charlito y el pablito dando bien de duro y todo el mundo lo sabe Luego también he escuchado cositas, me mola la peña como Iván Nieto, ¿sabes lo que te digo? Peña que se trabaja su móvil y la expresa con elegancia Y pues eso, ¿sabes? Realmente mi influencia ha sido también mi propio colectivo, ¿sabes? Yo a ellos y ellos a mí, ¿sabes? Nos hemos influido Yo, yo que sé, desde pequeño he escuchado, he escuchado español, he escuchado americano, he escuchado francés, dejé mil grupos de todo Y en realidad te influencias de todo un poco, luego con estos chavales también, cada vez que escribes, yo que sé Yo creo que nos influenciamos el uno al otro para tirar pa'lante, para seguir dándole duro escribiendo, yo que sé Sí, yo lo mismo, desde bien pequeño, nada, escuchando, yo me influencia más de por VKR, ¿sabes? Como grupos españoles, Iván Nieto, y es que es lo que te dice Nari Magno, es que nos influenciamos entre nosotros, ¿sabes? Y hacemos lo que sabemos hacer, pero de verdad, y nada, a tope, ¿sabes? Con todo Achaca el click Estáis ahí también, ahora parece que os habéis metido también un poquillo en los videoclips y eso, algo serio, está sonando por ahí, ¿no? Sí, se llama Odio, tío, y la verdad que va bastante bien, tío, visitas la respuesta de la peña en comentarios y tal, y de puta madre, tío Lo podéis ver en YouTube Es un vídeo que transmitía nuestra actitud, yo creo, básicamente Muy agresivo, muy de la calle Sí, agresivo sobre todo Para variar, para variar un poco Bueno, ya contadnos también lo que tenéis pensado hacer, proyectos futuros, ya sea conciertos, maquetas, todo ese rollo, contadnos un poquito Pues a ver, yo voy a sacar próximamente una movida que se va a llamar Spanish Street Soldier Yo sé, van a ser ahí unos temillas con bastantes colaboraciones, yo qué sé, cosas guapas, próximamente lo veréis y lo escucharéis y a ver si os mola, yo creo que sí Y bueno, yo básicamente estoy preparando ahora mi maqueta en solitario, digo maqueta porque ya no os misteis, ¿sabes? He dejado atrás eso de las descargas, me apesta el cliquear y tal, ¿sabes? Siempre he querido buscar de una manera y aparece que ahora estoy empezando a encontrar productores a mi alrededor que me gusta lo que hacen Entonces, va a ser, se llama Impacto, saldrá, no te puedo decir una fecha exacta, pero bueno, para mediados de septiembre y ahí pues nada, tío, es eso, Impacto, ya lo vais a oír, eso es algo muy bravo y mío en solitario, como siempre Y nada, también vamos a hablar de un trabajillo que tenemos los tres entre manos, también con Petaka y con Nasta de Hijos Bastardos Tenemos un proyecto para el 11 de septiembre, 11S, una fecha fácil de recordar, y tenemos ahí preparado en la Sala Arena, en la Sala Heineken, un buen bolo, un buen festival de rap en el que colaborarán Yasin, Chaman, Nasta y Petaka y Chacal Click Vamos a pegar más duro que los aviones de la Sala Heineken Y ahí eso va a ser un buen show, tío Sí, sí, eso va a ser de toda la pena ahí a reventarlo ese día Que todo el mundo vaya para allá, ya sabéis, en Plaza de España, ahí en la Sala Arena, va a estar muchos grupos reventando ahí Estamos ahí planeando muchas cositas, yo estoy ahí también con lo mío, todavía está cavilando, no sé cómo va a ser, y lo único que sé, que se llamará Karao Cruz Karao Cruz Y estaremos, dibujando ahí colaboraciones, bases y escribiendo, o sea que, con tiempo También tengo que decir que tengo ahí alguna colabo preparada guapa que va a sorprender en lo de impacto, gente como, voy a adelantar un par de nombres, gente como Coleta y Yasin y Toscano, y nada, y con eso a ver qué pasará ahí, más gente, más gente Un regar muy duro Achaca el click aquí sonando Radio Traffic Espera tu puesto hasta que le sorprendas, haciéndolo por ti para que aprendas, a tirar con lo que venga siempre con las mejores prendas, solo mirando hacia el cielo, manteniendo el vuelo, poniendo mi polla en el duelo, ellos tienen miedo y yo los vuelo, pienso que vivo en otro mundo paralelo, con un canelo le echo de menos y le anhelo, todas las movidas acaban en el suelo Achaca el click, hermano Ok, esto suena así, primito, hey yo Sabéis como suena, ¿no? Cuando la chacal está en la casa Ey yo, ey yo Suena así, tío No supero día a día, se me partan cuando llego Con la mente fría voy a freír los huevos No es por rebeldía, ni por no seguir su guía Dipen en una utopía, yo estoy ready para el juego Anda tonto, aparta, ya sabes como frego Voy con camuflaje y gracias a su ritmo strego Mientras de mi espalda esos follacos despego Voy fluyendo y tú lo cadas mientras te hablo de mi ego Oye, cacho, idiota, en esto voy sin miedo Brillo como brillan las estrellas en el cielo Si hacemos concierto, te temblará tu suelo Magic Magno entra en el party, todo doblado por el ciego Ellas me conocen, saben cómo me muevo Ese olorcito a verde que siempre conmigo llevo Con el puto estrés viviendo fresh, por esto muero Voy cuadrando cuentas como piecitas de lego Venimos pegando, ya llegó el relevo Miren all school como están rulando los nuevos Vengo echando chispas, tú échate pa' atrás Que llego más duro que el chapo Guzmán Como cátedro golpeo Magic Magno, coleg puta Chacal, clima Mi vida cobra sentido cuando me devuelve lo que pido Yo no me intimido, voy soltando mi estilo fino A punto y a fino, moviendo el rap clandestino Haciendo lo mío hasta el fondo del lío Yo soy fuerte y frío, viviendo los palos del Madrid más hastío Ellos no piden más, tío Soltando carnaza, pasan los cazas Estoy compitiendo con nenazas Mi grupo sonando en calle, parques, carros y plazas C-H-A-C-A-L Desde Canillejas a CL Pensando en Estambola y fumándome una L Yo ya estoy condenado, no siento y no me duele Con mi cruz a la espalda Soportando el peso y manteniendo firme el paso Por donde paso arraso y dejo el terreno liso Ok, esto es Chacalclic, hermano Ello, Ello, Ello Crecimos con odio todos desde la infancia Chicos listos, escapando de sentencias Y ahora me pregunto por mí quién coño reza Pierdo la paciencia y pierdo los papeles Aguanto la presión, buscándome los cheles Noches con fiebre, con flow y sin calibre Busco ser libre, luchando como un hombre Representando ahí Ahí estamos, hermano Estamos en el aire Estamos son, niño Ello, Ello Traffic, 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 Traffic